¡Bien! ¡Saludos amigos de Antigua Record! ¡Bien! Sin pensar si el camino se acababa En ti no valgo nada, ahora otro se va a mirar Otro calmo para tu ser Es difícil olvidar No pedir que te estuve entre mis manos Ya eres de mi hermano No hace más que hablar de mí Y no te confío en el mar Tú no me pasas allí Contigo tienes siempre a hablar No sabes mirar al mar Yo veo mucho más allá Nadie no me va a encontrar En cuanto a luz para mi oportunidad Muchos se ocupan tanto de mí Yo no quiero que me dejes sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido se ven Este no es tu lugar para ti Estás entre las puertas que tenés Aunque ya te perdí La grabanza Un saludo para los amigos músicos Dejar de quejar para pronto Ya me está pasando re bien Esto mi alma por hacerte feliz Dame reina porque si lo da Tengo mi alma es para ir a sentir Y doy la vida por poder de amar Pero no, no creas jamás Eres la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser Tu amor se puede y no Puedo ser, puedo ser La fuerza y el castigo Soy una sombra que te sigues del fin Dejo barco en tu inmenso mar Soy un payaso cuando quiero reír Compañero de tu soledad Pero no, no creas jamás Eres la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser Tu amor se puede y no Puedo ser, puedo ser La rosa puede y no Es morir de amor Morir de amor por dentro Es cuidar de ser tu luz Es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo puedo yo? Decirme que lo siento Me pude sentir dolor Y que sin tu amor me muero Morir de amor Es pasión y el silencio Quinta vez Y todos los pelados Que llevo a tiempo Morir de amor Morir de amor Quiero morir Sencón lo es pesador Y no tener un hombre Que decir Que al menos Seguro mujer Tú eres feliz Y nadie ayer Hoy te hace llorar En cambio yo No puedo decir Que soy feliz Y que te olvide Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Tanto recuerdas Ni locuras Que el amor Estas facturas Lo mereces Si te fuiste bien Tú con él No me sorprende Tu fecha va a terminar Así Yo solamente Si me escuchas Para hacer Vivir Que tú podrías Y querías Vivir sin su amor Perdóname Perdóname No me dispuestas De este juego Y me enamoré Después Cuentando No podía Se volver Atrás Y te quería Cada día Mucho más Ay amor Eso Qué bonito Qué bonito Lo baila Lo baila Gracias por ver el video.